Escribo hoy la razón para intentar que todo sea normal Sé que no soy cariñosa pero sabes que yo te quiero de verdad Voy a intentar darme todo a ti para que tú me vuelvas a sentir Y mirame, hazme confiar, todo va a cambiar, nada será igual Y yo te daré lo que no te diría y te trataré como tú me viviste Si esa es mi última oportunidad, no la dejaré escapar No, 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 has de saber que eres todo para mí Y te querré hasta el fin porque yo voy a intentar darme todo a ti Para que tú que me vuelvas a sentir Y mirame bien, hazme confiar, todo va a cambiar Y nada será igual Yo te daré lo que no te diría y te trataré como tú me dices De mí Sonido y me dices Yo te ganaré, te adoraré, te inviaré, te inviaré Hace confiar, todo va a cambiar, nada se va, yo te daré, porque no te diría, y te saltaré, como tu infeliz, y te diría. ¡Vamos!